¿A quién empezó a matar primero? El smart para querer sacarlos, empiezan a tirarle los gases, también están empezando a disparar con armas. A muchas personas, entonces la policía actuó, pero están matando, o sea, están asesinando a cualquiera que ven por la calle. Tiempo real, ¿qué es lo que está pasando en Colombia de verdad? ¿Me entiendes? A ver. ¿Qué no están diciendo los medios? ¿Qué verdad lo que han dicho? ¿Qué mentira? ¿Qué es lo que de verdad se está viviendo en Colombia? A ver, el 28, que fue cuando empezó todo, estaban peleando por la reforma tributaria. ¿Sí? Que le van a subir los precios a la canasta familiar y todo. ¿Sí? Te va a quedar más caro y todo. Y... Eh... Protestaron, protestaron. Entonces dijeron que iban a hacer... un golpe de estado para que el presidente renunciara. Entonces el presidente, ante eso, decidió quitar la reforma tributaria y mientras la gente peleaba por esa reforma, hizo otra reforma, pero para la salud. Y están peleando ahora por eso. Y pues lo que está pasando es que... Están llenando de ejército las ciudades, el ESMAD, la policía y pues se podría decir que están matando a la gente. O sea, ¿quién empezó a matar primero? Es que yo quiero saber. O sea, siempre las... Todos los días comienzan las marchas pacíficamente y ya por los lados de la tardecita ya empieza el ESMAD a querer sacar a la gente, ¿no? Y entre eso empiezan a tirar los gases, eh... A... Digamos, ven... O sea, van encapuchados también, sí. Tampoco se puede decir que también el pueblo es el bueno, ¿no? Pero, pues, lo que hacen es el ESMAD para querer sacarlos, empiezan a tirarle los gases, también están empezando a disparar con armas, con armas también de balines, y pues ahí la gente se descontrola y fue cuando ya empieza lo de retirar piedras y eso también. Exacto. Entonces, ¿en qué partes de Colombia se están haciendo más protestas, o sea, más gente se está acumulando? Pues, ¿dónde está peor? Es en Cali. Que es donde sale... Bueno, sí, donde hay más heridos y eso. ¿Y alrededor de cuánto herido hay por eso? Pues... No les sabría decir una cifra, pero... Pero, pues, bastantes porque también los del ESMAD, en vez de tirar los gases solo para que se alejen, también intentan apuntar a las personas. Para darles y eso. Y también el pueblo, por ver eso, atacan también a los policías. Y es cuando, digamos, 20 personas le están dando eso a los policías. Exacto, exacto, entiendo. ¿Qué está pasando en Colombia en tiempo real? O sea, ¿sabes qué de verdad está pasando ahí en Colombia? Ok, yo te explico. Eso de la reforma. Sí, debido a la reforma nosotros hicimos una protesta y, pues, nos fuimos a marchar y, pues, así pacíficamente otras personas, pues, violentamente y agrediendo, pues, a muchas personas. Entonces, la policía actuó, pero están matando, o sea, están asesinando a cualquiera que ven por la calle pensando que va a ser como algo delictivo. Entonces, pues, estamos como en una masacre, porque están matando a la gente así, porque sí, pues, sí sale a la calle a protestar. Y, pues, pacíficamente incluso la matan. ¿Y eso qué tan graveta? O sea, nadie puede salir a la calle ahora mismo ya. O sea, uno sí puede salir, pero sí está en la marcha, tiran gases lacrimógenos, tiran bombas, entonces es peligroso salir a la marcha en sí. Y la gente ahora tiene miedo de salir incluso a la calle, porque hay gente que la matan, pues, estando en la calle. Guau, Dios mío, qué fuerte. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería saber, qué tan fuerte es, porque tú sabes que los medios dicen una cosa. Claro. Y a veces pasa otra. Hemos salido como algo más pacífico, que se llama velatón, y todos son con velas, y con luces del celular, y es algo normal, pero no así como protestada, no. O sea, ya, los negocios están abiertos, la gente puede comprar comida, ¿cómo está eso de...? Sí, eso está bien, pues, en sí todavía tenemos muchos recursos, pues, los negocios están abiertos, tenemos comida, podemos ir a comprar cosas, pues, cuando queramos. Pero a la gente en sí le da miedo, entonces hay gente que cierra los negocios, y, pues, algunas veces no se puede comprar tanto. Y además del COVID, pues, que hay muchos casos, la gente no se cuida, sale a la calle sin tapabocas, entonces eso genera más contagios. Y nos tienen en toques de queda, entonces no podemos salir algunas veces. ¿Y qué ha dicho el presidente Iván Duque de eso? No piensa en eso. Pues, él ha estado callado, y él dice que a cualquier manifestante, o sea, le está poniendo precio a la cabeza de los manifestantes, que 10 millones de pesos al que entregué, alguien que se dañan de una fachada, o que vayan a matar a alguien, así, pues, o sea, está poniendo precios a la cabeza de la gente. El presidente Iván Duque Márquez, le está poniendo precio a la cabeza de la gente. ¡Wow! Eso es fuerte. Sí. Muy fuerte, muy fuerte está eso. ¡Wow! Dios mío. Bueno. Que Dios meta su mano y que ningún otro país pase por eso que ustedes están pasando, y que logren salir de eso, ¿verdad? Porque está difícil la vaina. Gracias, amigo. Está pasando el dolor fuerte. Pues, Cali, nada, sí, Cali sí está en la vuelta de mierda. Y en Buga, en Buga, que es un pueblo cerca de Cali, están disparando también desde el helicóptero. Pues, ¿tú me estás diciendo que ellos están disparando a la gente desde helicópteros? Sí, sí, desde un helicóptero. Y, 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 y tú que ha marchado y lo ha vivido en carne propia, ¿tú, tú ha visto, tú ha visto cuando, cuando ha matado gente, la policía? Claro, a mí, a mí me mataron un amigo. Eh... Que estaba ahí conmigo y la policía sacó el arma y comenzaron a disparar y ahí le pegaron un tiro acá, en el cuello. Así como que si era una mierda lo... Y eso no es nada. Como que era un videojuego y yo estaba en verdad. Claro, así, ellos cohen, sacan el arma y disparan y al que le caiga lo mata y ya. Yeah. No nos defiendan. De un momento, solo que los policías están tirando a matar. Están tirando a matar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!